Hola gente bonita, bienvenidas una vez más a esta entrevista. Esta vez tenemos aquí a Luisa Suárez, es una colega, una compañera con la cual coincidí en una orquesta del Injube de la Ciudad de México, hay un ratito. Y pues bueno, les platico de ella. Ella es violinista, ella estudió en la fama y propedeutico y ahorita se encuentra en Canadá. Está estudiando el segundo año ya de la universidad, bueno igual de música, en la Universidad Wilfrid Laurel University. Espero lo haya dicho bien Luisa. Y bueno, pues ella nos va a contar un poquito cómo ha sido su experiencia respecto a estudiar aquí en México, estudiar como nivel de la fama, todo lo que implica como estudiante, estar en este nivel, qué retos ella encontró, qué cosas con las cuales ella tuvo mucha afinidad, con las cuales no. Y también cómo fue su proceso y por qué decidió ir a estudiar allá. Entonces bueno, bienvenida Luisa, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos de tu tiempo, tu experiencia. Y pues bienvenida. Gracias a ti por la invitación. Sí Luisa, muchas gracias. Y pues bueno, pues pláticanos un poco así como de cómo empezaste a estudiar música, qué fue lo que te motivó, cómo entraste a la Facultad de Música y todo esto, ¿va? Ajá, bueno, pues todo empezó cuando yo estaba en la secundaria. Tenía una amiga que estudiaba música y pues como me contaba todo lo que hacían, se me hacía muy divertido y pensé que sería entonces padre estudiar un instrumento. Y como escuché el violín alguna vez dije, ah, eso suena bien. Empecé a tomar clases y pues mis papás vieron que iba yo en serio. Entonces fue que ya decidí tomarlo como una carrera y entré en la prepa a un set de art, que son prepas de limba que tienen pues bachillerato y aparte las clases artísticas. Sí, sí, de varias disciplinas, ¿no? Creo. Ajá, tiene como de cinco me parece. Una de ellas pues música. Sí, 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 sí. ¿Y ya de ahí te decidiste en ir a la Facultad de Música? No. ¿O te tomó como un tiempo decidirlo? Pues yo ya estaba encaminada y decidida que eso quería. La primera vez hice audición, no me quedé, pero entonces usé un año para prepararme muy bien. Ajá. Y ya el siguiente año logré entrar al propedéutico en la FAM. Está súper. ¿Y cómo fue este proceso? Así que hiciste para estudiar, dices, o sea, como que te preparaste todo un año ya como muy en serio, ¿no? Para ir a este examen. ¿Y cómo fue como tu preparación? ¿Cómo la sentiste tanto desde el CEDAR ya hasta el momento de aplicar ese examen? O sea, ¿qué retos tuviste que pasar? Creo que el reto más grande fue que mi familia no conoce nada, nada sobre música. Entonces, pues, entre mi mamá y yo nos tuvimos que andar abriendo paso, conociendo escuelas, buscando profesores. Ajá. Porque, pues, no es tan fácil encontrar cuando no sabes nada sobre el tema. Cualquiera te puede decir vender un curso bonito cuando, pues, no sabe mucho, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que eso fue lo más difícil. Sí, sí, ¿no? Como que el, como dices, normalmente no estamos, bueno, al menos aquí de manera más general en el país, como saber muy bien de estas escuelas de música. Y, pues, justo, ¿no? Como que esta cuestión de que, ah, pues, sí, yo te doy el curso y te preparo y todo esto para entrar, pero cuando no te das cuenta, pues, realmente no es lo que uno buscaba o lo que uno esperaba, ¿no? Para todo esto. ¿Y cómo fue tu experiencia ya estando, este, ahí adentro del, del propéutico? O sea, ¿cómo, cómo te sentiste respecto a lo que ya te habías preparado en el CEDAR? ¿Lo sentiste con un, un nivel así como muy alto? ¿Lo sentiste muy adecuado para ti? ¿O fue más, más como campechano? Algunas cosas así muy avanzadas y otras de plano como que dices, ah, esto ya, sin problema. Pues, creo que a mí me ayudó mucho que en el CEDAR llevé materias de música. Entonces, en solfeo, entrenamiento auditivo y armonía, ya iba bastante preparada. Entonces, por ese aspecto, digamos que yo no tuve problemas, porque ya tenía las bases. Lo que sí tenía que seguir perfeccionando un poquito más, pues, era el violín. Sí. Porque no había tenido como tantos años con un maestro realmente profesional. Eso fue lo que más me costó como irme acoplando al, al ritmo que tenían ahí en la fama. Sí, 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 sí. Sí, y cuando entraste, bueno, cuando te estuviste preparando, ¿sí buscaste así como a una, a un maestro externo para que pudiera como prepararte? Como dices, como ya más dirigido a la escuela, ¿no? Como prepararte para este examen, ver el repertorio específico y todo esto. Sí, de hecho, entré a un curso, tanto de solfeo, para el examen de conocimientos generales, y también entré a un curso, bueno, también conseguí a un maestro, a Aarón Jiménez, que me ayudó a prepararme en el violín. Y sí le dije, ah, pues voy a prepararme para audición. Y ya estuvimos escogiendo material, estudiando, haciendo presentaciones previas. Sí, 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 sí. Sí, y esto fue todo, durante todo este año, ¿no? Que nos comentas que te preparaste. Ajá, saliendo de la prepa, pues fue todo ese año que me dediqué a preparar el material. Órale, sí, esto es súper padre, sí es como exigente, ¿no? Como ya cuando te das cuenta, yo lo digo porque también coincidimos en el instrumento, si te das cuenta, ¿no? Que el repertorio que uno luego ve ya es lo que tienes que estudiar, es así como gigantísimo, ¿no? Sí. Todo esto. Sí, es bastante. Sí, sí, y está súper. Y dinos tú, ¿cómo ya fue tu experiencia estando ya adentro de la escuela? Como, ¿qué cosas notaste que te estaban como ayudando muchísimo? ¿En cuáles otras decías como que, ah, esto no me gusta mucho, como que esto siento que podría mejorar, esto tal vez está un poquito como de más o está un poquito de menos o le falta más profundidad? Digo, tanto como de cuestión de los profesores, ¿no? Los mismos profesores que pueden dar la materia de una forma o de otra. Y también como en esta cuestión de la escuela, ¿no? Como hacia dónde va su enfoque de la escuela y todo esto. De la escuela creo que yo entré con mucha emoción porque estaba súper feliz de haber entrado al propedéutico, pues, de la FAM, que es de la UNAM, ¿no? Sí, sí, la gran casa de estudios de México. Estaba muy emocionada, como muchos, yo creo, al principio. Y de las primeras cosas como que me desanimaron un poquito fue que el propedéutico no está matriculado. Entonces, son tres años que te la pasas estudiando, pero si los acabas, no tienes ni un solo papel, ni siquiera que te avale que estás como técnico de músico o algo así. Sí, 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 sí. Entonces, eso como que dije, ah, bueno, pero está bien. Después puedo continuar, ¿no? Y como sea esa experiencia. Yo lo veía así. Sí, sí, sí. Adquiero conocimientos y pues espero que sea suficiente, ¿no? Sí. Y conforme vas pasando los años, primero, segundo, varios van desertando porque, no sé, cuestiones personales, porque su familia no los apoya, no sé, porque se les hace muy difícil o porque cambiaron carrera. Y pues también empecé a ver que algunos profesores, no todos, hay muy buenos profesores ahí, pero son como siempre, son contados y sus clases pues siempre están saturadas, ¿no? Tienes que hacer, estar ahí a las, justo un segundo antes de que inician el registro de las materias, ahí conectándote, ¿no? Sí, que no te ganen. Para las materias. Sí, porque los demás, digamos, los que son menos requeridos, no tienen tan buen nivel como de enseñanza, ¿no? No hay como que un estándar que digas, ah, con todos los maestros aprendes relativamente lo mismo en cuanto a nivel musical. Sí, sí, sí. Ahí sí está un poquito como disparejo. Sí, sin duda, ¿no? Y además es como complicado, como dices, de que ya que estás adentro, enterarte de esto, ¿no? Como a mí también me moló la cabeza cuando me intereso de que el profesor, no, o sea, son tres años, ¿no? De por sí ya te piden cierta, cierto nivel, ¿no? Y después sientas tres años y como dices, no hay nada, ¿no? O sea, nada que te diga, ah, mira, pues estuviste, como dices, aunque sea como técnico. Que creo que en otras escuelas, sobre todo en las de Bellas Artes, me he dado cuenta que creo que sí tienen como este nivel técnico. Sí. Que es muy similar, porque creo que también son como dos, tres años que estás, ajá, estás estudiando, igual como con todo esto, casi similar la tira de materias y todo. Y ahí sí te dan el nivel técnico, pero acá no, aquí es como la preparación para ya después irte a la licenciatura. Sí, en la superior es donde te dan el medio superior, así se llama el nivel. Sí, sí, sí. Y también en el concer, creo, en el conservatorio. Sí, sí, yo he visto que creo en las del Estado de México, de Bellas Artes, que creo que hay una en el Zahualcóyotl, ajá, creo que también tienen esta cuestión de técnico. Pero bueno, entonces ya que entraste así, como que sí notaste como que entraste así, ¿no? Como a la UNAM y todo esto, y después te vas dando cuenta que es como ir abriéndose paso, ¿no? Como, a la mejor con este maestro, mejor acá, los horarios y todo esto. Y una vez que terminaste, ¿cómo te sentiste ya como preparada y lista para hacer tu cambio de nivel? Bueno, ya lo que sea la licenciatura. Yo realmente no me sentía tan preparada porque, de hecho, tomé como año y medio con un profesor de violín y su método, la verdad, no me funcionó. Entonces, cambié de profesor de violín y eso, pues, también como que me desestabilizó un poco porque tenía que acostumbrarme a un nuevo maestro, a sus técnicas, a lo que dejaba de estudio, a su forma de enseñar. Entonces, eso también como que me retrasó un poquito y tuve que tomar un año extra. También muchas personas hacen eso, toman años extra porque cambian de profesor. Sí, 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 sí. Sí, o sea, el PROPE de tres lo hacen como de cuatro, pero justo, ¿no? Por el cambio de maestro. Ajá. Ajá. O por, no sé, porque tal vez no les dio tiempo de estudiar o quieren tomar un año extra de descanso, no sé, pero al menos en mi caso fue eso. Que necesitaba acoplarme un poco más y estudiar más para el cambio de nivel. Ajá. Sí, 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 sí. Y este cambio de profesor como que te costó trabajo, este, tanto de manera como nos dices, ¿no? Más, este, ya de técnica y de acostumbrarte al nuevo método y nuevas cosas que ver, pero también en la cuestión como dentro de la escuela, o sea, como que no, 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 no se te complicó de que antes estaba con este maestro, yo era con este y como que era medio extraño estar así en la escuela cambiando de profesor. Ajá. No, de hecho, me dijeron que era muy común que pasara eso. Ajá. Y en ese momento dije, ah, bueno, entonces no voy a tener problema, pero yo ahora que lo veo como en retrospectiva, digo, si es muy común, ¿por qué las personas cambian de maestro? ¿Por qué no están cómodos con él? Ajá. O porque, no sé, los maestros no se pueden adaptar a los alumnos, no sé, me hizo raro que fuera común esa práctica. Sí, 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 sí. Sí, sin duda, pues, es lo que sí pasa mucho, ¿no? Como que ves a los alumnos saltando como de este maestro, este maestro, y pues, como dices, ¿no? Se toma como muy común, pero después dices, ¿pero por qué, no? O sea, ¿por qué hay unos maestros que de plano así se quedan como uno, dos, tres alumnos y otros que se atascan de alumnos? Y digo, más allá de como nos comentaste de las clases de solfeo y armonía, pero también en la de instrumento que se supone que es más personal, más donde te puedes dar como más el extenderte como puedes tocar y aprender, o sea, bueno, así sigue pasando lo mismo, siento que sí está como medio extraño al menos, ¿no? La forma en la que se trabaja. Sí, y bueno, también ahí andando un poquito más, lo que ya me empezó, digamos, a pegar emocionalmente y un poco más personalmente, yo entré, creo que tenía como 20 años cuando entré al propio típico, ¿20 o? Ya iba a cumplir 21, no me acuerdo. Entonces, se supone que la UNAM no tiene como esa restricción de edad, ¿no? Es la escuela, es pública para todas las edades, quien quiera estudiar, ¿no? Pero pues sabemos que es una realidad, que en México no es tan sencillo estudiar música, pero aún así hay personas que sí, sabes, si saben que estudiaste, no sé, empezaste a los 15 años, a los 18, de hecho, como que te empiezan a hacer menos, te empiezan a decir que no, que no la vas a hacer de música, ¿no? Sí, 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 sí. Y pues a mí me empezaba a decir eso un profesor de Greening, que como que, ah, es que tú ya entraste un poco después y como lo que yo te pido, ya no puedes hacerlo, no la vas a hacer de música. Órale, sí, sí, sí. Sí, y es muy común que digan esto, ¿no? O sea, como, digo, o sea, tu caso no es como un caso aislado, muy así, ¿no? O sea, tanto a mí como a compañeros, colegas, de la nada sales como, oye, es que mi maestro me dijo esto, o luego incluso desde antes, ¿no? De tomar clase como que ya empiezas a meterte un poquito, como decías al inicio, ¿no? Investigar con tus papás o escuelas, y pues como dices, no, tal vez la UNAM es la escuela que no tiene este límite, y este, pero después te metes a las otras convocatorias, y es como, no, pues ya el nivel más alto, ¿no? Que ya la licenciatura, la universidad, y el límite es como de 22 años, 23, y uno apenas a esa edad se va enterando, ¿no? De todo lo que hay para estudiar, y pues si quieras, ¿no? De manera emocional, ¿no? Sobre todo, si dices, ay, pues que ya, 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 ¿no? Ya fue, ya se me fue el barco, ¿no? Ya, ya para qué me esfuerzo. Sí, y pues lo malo es que en México todavía no existe esa cultura grande de empezar desde chiquitos, ¿no? Todavía faltan muchos años para que eso exista, y también por eso es como que un poquito injusto que hagan tantas restricciones, más que nada porque hay muchas escuelas, y digo, ok, está bien que algunas a lo mejor pongan restricciones, porque van más, no sé, como el conservatorio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues hay más escuelas, también pueden hacer más oferta para más personas. Sí. Que no todos sabemos antes de los tres años que queremos estudiar música, ¿no? Sí. Lamentablemente. Sí, sin duda, ¿no? Y como dices, o sea, siento que es algo así como que en México, o sea, yo cuando tuve mi primer violín, yo ya, o sea, fue a los 15 años, ¿no? Y a esa edad apenas vas tocando el instrumento, lo vas conociendo, y ya cuando te enteras de esa edad tú ya deberías de tener acá un nivel que la verdad, o sea, en México es como, no manches, a esa edad uno apenas va conociendo el instrumento, acercándose a la música, y después de eso, como dices, ¿no? Ya te enteras de todo esto, pues sí, es de alguna forma, pues sí, muy injusto, y sobre todo como que dices, bueno, no están tan planeadas las cosas como a la realidad, ¿no? Como dices, que podría abrirse un poquito más al público, a las personas que deseamos estudiar música, y si quieras o no, esto sí pega mucho emocionalmente, ¿no? Sí. Y luego peor que te lo digan, ya dentro de la escuela o algo así, pues es peor, ¿no? Como que dices, ay, y yo creo que esto sobre todo recae en la cuestión más como de sentirnos como mal nosotros mismos, cuando como, no, ya empecé tarde, no, ya para qué, tal vez por eso ya tocó feo, ¿no? Cosas así, como que uno se empieza ahí a poner. Así pasó, sí. Sí, 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 sin duda. Y cuéntanos, Luisa, ¿cómo fue ya tu proceso que terminas el propedéutico, y dices, este, quiero seguir obviamente con la licenciatura, pero este, sí quiero la FAM, no quiero la FAM, y te vas a Canadá. Cuéntanos cómo fue esa decisión y cómo pues fue todo este proceso, ¿no? De decidir, digo, no es tan fácil decir, ah, me cambio de país, ¿no? Entonces, pues tú. Ahorita mismo. Ajá. Pues sí, fue un proceso bastante largo, porque fueron muchos factores. El primero y el más decisivo, yo creo, fue que cuando hice cambio de nivel, no lo pasé. Cuando hice cambio de nivel a la licenciatura, sí me sentí mal, y pues porque yo tenía ganas de seguir estudiando en la URAM. Sí, sí, sí. Pero digo, bueno, ok, tal vez me sigo preparando y lo hago para el siguiente año, para, no sé, la superior o para, o igual mismo ahí en la facultad. Ajá. Pero como que ya no tenía tantas ganas de volver a la facultad, porque decía, rayos, van a volver a verme esos profesores y van a decir que, no sé, yo tenía como prejuicios. Ajá. Y entonces apliqué a la superior y también apliqué a una escuela en Toluca. También estaba viendo escuelas en Veracruz, porque también en Veracruz tiene muy buen nivel. Sí. En Morelia, en Colima. Empecé a ver así varias opciones. Yo no quería quedarme de brazos cruzados así. Yo ya quiero esto, ¿no? Sí. No quiero renunciar de fácil, ¿no? Ajá. Entonces, y me dice, oye, no tocas tan malo, ¿por qué no quedaste? Y pues ya le expliqué que me hacían falta, no sé, cosas técnicas, ¿no? O X cosas. Ajá. 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 Entonces, ya lo vi muchísimo más posible, el poder ir a estudiar a otro país. Sí. Y con muchas más oportunidades que en México, pues lamentablemente no se pueden encontrar. Sí. Sí. Y eso se me hace como muy sorprendente, ¿no? O sea, bueno, muchas gracias por compartirnos esto, Luisa. Y se me hace como muy sorprendente que dices, oye, de por sí, como lo comentamos, ¿no? Hace ratito, es como complicado meterse en el mundo musical aquí en México, ¿no? Ya de manera profesional con las escuelas. Y luego que uno hace el examen y dices, no, pues no quedé. Y así como que dices, no, el mundo casi casi se te va de cabeza porque dices, ya hice todo mi esfuerzo y en ninguna escuela me aceptaron y es el mismo nivel. Entonces, ¿no? Y cuando haces este examen, bueno, ¿qué dices, no? Que buscas y te diste cuenta que era el mismo repertorio, el mismo nivel que pedían. Y haces el examen y te quedas como que, ¿qué sentiste que tal vez era como la falla, no? Como dices que te preguntó el maestro, como, ah, pues ya es que le dijiste, yo tal vez te faltan cosas técnicas y eso. Pero cuando lo hiciste acá, ya viste como que fue así como que sin tanto problema el realizar tu ingreso. ¿Tú qué sentiste o qué pensaste en ese momento? Como, ah, ¿fue fallo de acá o fue fallo de este lado, mío, de ellos? Digamos que fue un poquito tanto de los maestros que tuve en la fama como también míos. Porque, como me estaban, no sé, diciendo que por la edad, X cosa, ya no iba a poder ser músico profesional, bla, 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 pues yo también solita como empezaba a decirme, es, tienen razón, no la vas a hacer. Entonces eso me tensaba y empecé a agarrar malos hábitos. Que es difícil ver los malos hábitos hasta que alguien de, un tercero te lo dice, verlos uno mismo es muy complicado. Pero como que también yo no quería aceptar que algo estaba mal. Y, digamos, como que me dejé, no caer, pero sí ir un poco bajando. Lo descuidaste, ¿no? Ajá, lo descuidé. Y, pero cuando le hice la audición, bueno, después de una larga audición buscando escuelas, que decidí Canadá, hice audición a dos escuelas y a dos universidades y en las dos me quedé. Entonces, o sea, fue como algo súper distinto. En México hice audición como a dos, tres escuelas, en ninguna me quedo. Voy a Canadá, bueno, hago audiciones en Canadá y en las dos me quedo. Entonces, algo pasa, ¿no? Ahí. Sí, 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 sí. Sin duda es algo como que sí deja pensando mucho, ¿no? O sea, y más uno que es el que lo vive, ¿no? Digo, en tu caso fue como, qué raro, ¿no? Acá hice todo y venías saliendo, ¿no? Del propiedad, o sea, traías como que todo bien fresco y no pasó. Y acá que ya te diste como este tiempo de descanso, como dices, pasaste acá como por una pequeña mini crisis de todo esto. Ajá. Y haces la audición, te quedas en las dos, pues es como un momento. Bueno, ¿no? Que, qué pasó, que hay un huequito ahí medio extraño. Que muchas veces, pues sí dejan a uno pensando como, pues de qué forma se está dando el, ¿cómo decirlo? Pues el acceso, ¿no? A que uno pueda seguir estudiando. Y digo, y sobre todo como que ya considerando esta cuestión de que ya habías tenido tu antecedente en CEDAR, tu formación ya de propiedéutico. Y aún así fue así como, no, no, no se pudo. Pues sí, ya lograr esto, pues sí es así como que, ay, qué satisfacción, ¿no? O sea que el saber que tú, tú misma, pues lo lograste y lo hiciste y realmente, pues era, era nada más como un cambio de hacerlo de esta escuela para acá. Y estuvo súper bien. Pero cuéntanos, Luisa, ¿cómo ha sido el proceso ya de adaptarte a la cuestión de estudiar en Canadá? Digo, más allá de todo lo cultural, ¿no? Como el idioma, costumbres, horarios, todo esto. Pero sobre todo la cuestión ya más como, ahora sí que pedagógica, más de esta cuestión de ser estudiante en Canadá, ¿no? Ya conociendo toda la cuestión en México, ¿cuál crees que ha sido tu principal, o las principales diferencias que has notado? Creo que el idioma sí es importante porque, aunque yo ya tenía muchos conocimientos teóricos, aquí llevan métodos distintos. Y aparte, no sé, términos específicos que, pues la verdad, yo no me sabía y tuve que reaprender la forma en que aquí ven la música, estudian la música. Eso sí me tomó un tiempo. De cierto modo me ayudó ya a tener como todo este soporte de mis clases teóricas de armonía, solfeo, entrenamiento auditivo. Porque nada más me tenía que enfocar a aprender los términos en inglés, que era como lo más importante, ¿no? Y a seguir el ritmo, porque sí van bastante rápido aquí, creo yo. O sea, si yo hubiera llegado sin conocimientos, me hubiera costado mucho trabajo. Bueno, sin conocimientos musicales. Sí, 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 sí. Sí van bastante rápido. Pero también lo que he notado es que en el examen, aquí no te piden examen de conocimientos teóricos. Entonces, solo es la audición de instrumento. En cualquier escuela, en la mayoría es así. Entonces, muchas personas tienen distintos como antecedentes de las mismas materias teóricas. Algunos saben mucho, otros no saben nada. Entonces, en el aspecto teórico al menos, sí están como que todos en distintos niveles. Y aquí sí es de, o te agarras al ritmo que van, o te quedas estancado y aguas porque ya vienen tres, cuatro, cinco, seis temas adelante, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. Eso sí, ayuda mucho que, al menos yo tomé varios años de teoría allá en México, me ayudó bastante. Ajá. Sí, 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 sí. No, y está súper, súper padre como esta cuestión de este, de que sí, ¿no? O sea, tú, aunque entres en cero con, ya, con todo tu tratado de armonía, pero pues sí, no, el hecho es como de agarrar, pues muy como escuela de normal, ¿no? Así como, como de que si te empiezan a dar un, un tema y tú le haces caso y se te juntan todos los temas, pues ya te vas quedando, pero está súper padre. Y, ¿y cómo has notado tú la cuestión ya de enseñanza respecto al instrumento? O sea, ¿es muy diferente de cómo se trabaja aquí en México a cómo se trabaja allá? Sí, en eso sí, es donde noté muchísimo el cambio, al menos aquí en la universidad donde yo decidí. Ajá. Como es una universidad pequeña, entonces los profesores tienen menos alumnos, entonces pueden enfocarle más tiempo, dedicarles más tiempo y hacer más personalizado todo. Sí. Al menos todos los profesores que me han tocado, que me escuchen, mi maestro de violín, todos han sido así súper pacientes, todos son como de, ok, te equivocaste, pero, ok, te voy a dar esta y esta y esta opción. No nada más se cierran a lo que ellos... Conocen, ¿no? Ajá, sino se adaptan a las necesidades del alumno, que creo que es lo más importante, ¿no? Sí, sí, sí. Que son métodos pedagógicos, ¿no? Sí, exacto. Sí, pues es que muchas veces se confunde el hecho de que, ah, bueno, pues yo sé hacer esto y por cosas obvias lo puedo enseñar, pero no, o sea, es un mundo así como bien complejo saber a enseñar, ¿no? Y lo que dices, ¿no? Mucho esta cuestión del adaptarse es yo creo que lo que yo también siento que noto un poco acá en cuestión de la enseñanza del instrumento, ¿no? Sobre todo como que cuesta mucho esta forma en la cual se va a transmitir el conocimiento, ¿no? Le vas a decir como, ah, mira, yo lo aprendí haciendo ABC, ¿no? Y el alumno dice, ah, no, no puedo hacer ABC y lo único que luego pasa es como, no, entonces no puedes, ¿no? Es como, no, oye, se puede hacer de otra forma, ¿no? Puedes usar otros métodos pedagógicos que justo. La idea no es, siento yo que es transmitir todo como tal cual ha sido siempre, ¿no? Sino más bien como, ah, mira, se puede hacer esto de esta forma, de esta forma y de esta forma, ¿no? Y sobre todo pues es como, ¿cuál te acomoda más a ti? Y sobre eso ya se trabaja y creo que ese avance que se puede obtener es mucho mayor al hecho de que solamente se quiera tener como este copy y pega, copy y pega, ¿no? Como nada más de esta forma. Ajá, exacto, como dices, no todos pueden hacer ABC. A lo mejor alguien puede hacer Y, X, W, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y llegar al resultado exactamente así como, ah, mira, lo hizo, o sea, se escucha, lo hace bien, pero lo usó otra forma, pues está bien. Y de hecho yo creo que como maestro, bueno, que también yo soy profesor, como que dices, ah, mira, ya aprendí, ¿no? Como que luego te das cuenta que hay alumnos a los que de plano, o sea, como tú aprendiste, no le va a servir. Y te adaptas a lo que ellos haces y dices, ah, mira, creo que esto sirve y hasta uno lo anota, ¿no? Como, ah, mira, si hay un alumno que no puede hacer esto, voy a hacer esto y le va a servir bastante, ¿no? Pues sí, muy bien. Y dinos, Luisa, respecto a esta forma de cómo se ha trabajado ella, ¿alguna vez te han dicho así como de, ay, ya estás grande para estar acá en la música? No, en ningún momento. De hecho, creo que si saben mi edad es porque tienen mis datos, pero al menos ningún maestro me ha dicho, ¿a qué edad empezaste? Pues no, ninguno me ha hecho sentir mal respecto a los años que tengo, porque, bueno, la mayoría son, pues, de edades universitarias, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. 19, 20, 21 años, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues yo soy un poquito más grande, pero... Ajá. Yo estoy haciendo lo que quería hacer desde hace mucho tiempo, y sí, ningún maestro me ha dicho nada, al contrario, ay, no sé, en lo que pueda apoyarte, dime, o... Aquí los maestros ofrecen, pues, ayuda, tienen sus horarios de oficina, y si tú tienes dudas, preguntas o algo, puedes ir y preguntarles en sus horarios. Áurele, qué padre. ¿Como tipo asesorías, más o menos? Ajá, también hay asesorías, que los mismos alumnos de otros grados superiores dan. Ah, ok, ok, sí. Entonces, sí, hay muchísimos recursos para que, si te estás lidiando, vayas con otras personas y busques otras perspectivas. No hay como que ya no puedes, pues, ya ni modo, a ver cómo la asesorías. Ajá, sí. Sí, que eso es muy común acá. Por ejemplo, a mí me pasó, cuando yo estuve en una escuela de iniciación artística, que luego a los maestros, como que les chocaba un poco que te fueras a preguntar con otro. Como que, este, no, 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 así como yo te enseño lo único. Y yo me acuerdo que una compañera mía fue y preguntó con otro maestro cómo hacer tal cosa, y a mi maestro le molestó, y fue así como de... No, pero pues más bien eso creo que enriquece muchísimo, ¿no? La forma en la que uno, como alumno, pues puede ir aprendiendo y, sobre todo, superando dificultades que aparecen. Sí, y justo ahorita que lo mencionas, me acordé que algo que aquí tienen que no había visto allá, al menos no en las escuelas, en, digamos, la clase de todos los violines de la escuela, cada semana hay una masterclass, toman una clase con otro maestro de violín, bueno, del mismo instrumento, pero que no sea el suyo. Bueno, entonces, no sé, como somos varios, pues dos o tres veces al semestre nos toca tocar ahí, ¿no? Pero, pues aún así, yo eso nunca jamás lo había visto, que hayan masterclass dentro de las escuelas cada semana. Sí, 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 sí. Que los maestros sean así súper abiertos y que al contrario, hasta te digan, ve, busca tres, cuatro, cinco maestros que te ayuden si quieres, ¿no? Están súper abiertos a eso. Wow. Bueno, eso a mí en lo personal me sorprende mucho porque yo sí he pasado como experiencias como la que te comento y yo creo que está súper padre, ¿no? O sea, digo, creo que la música es como el 90% estar rodeado de gente, ¿no? Es como que si uno estudia solo y está así como en su cuartito, pero al fin de cuentas ya a la mea hora de hacer música, pues estás frente a un ensamble, a un público, todo esto, pues yo creo que el estar te nutriendo de todo esto, pues es así como, ah, mira, yo aprendí a hacer tal técnica con tal profesor y este profesor lo enseña diferente y pues me gustó más esta, pero si hay alguna pieza, no sé, que me requiera esto técnico, pues ya lo puedo resolver también de esta forma, ¿no? Ah, y de hecho también a mí me pasó justamente lo que tú dices, ¿no? Que yo tenía mi maestro, mi primer maestro en la fama, me decía, bueno, yo le había comentado que había tomado una o dos masterclass en todo lo que iba del año con un maestro venezolano y sí me puso cara como de, estás estudiando con otro maestro, como que así traición, pero fue una masterclass, ¿no? Y una masterclass no te va a cambiar la técnica, solo vas buscando como algo musical en específico, más en realidad. Sí, 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 sin duda, es como que siento que eso es uno de los paradigmas, por decirlo así, que al menos yo sí he visto muy comunes aquí en México, ¿no? Pero bien, bastante bien, Lisa, muchísimas gracias por todo esto. Y bueno, Dino, ya como toda esta cuestión ya tanto de experiencia como personal, musical, como que aconsejarías acá para los que seguimos acá, tanto, no sé, los estudiantes como los que ya están dentro de las escuelas, como prepararnos tanto para los exámenes pero también como para afrontar, ¿no? Todo esto de estar en una escuela y sobre todo estar en el ámbito musical profesional, ¿no? Como que nos dirías de toda tu experiencia que has vivido. Creo que lo más importante es aprender a estudiar, porque eso es muy difícil que un maestro te lo enseñe. Entonces hay que buscar métodos para aprender a estudiar, no los que dicen estudiar 10 horas al día es lo más importante, no, no es cierto. Estudiar, no sé, 4 o 5 horas ya es mucho, con descansos, aprender a planificar y cómo tener objetivos. Y más que nada seguir, buscar buenos comentarios y buenos profesores. Es como los médicos, yo digo, cuando vas a una consulta y te dice, tienes 30 enfermedades, te necesitas hacerse 30 estudios y van a costar 30 mil pesos. A lo mejor solo quieres sacarte dinero, ¿no? Y entonces vas con otro y te dicen, no, nada más tienes gripe, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Ya tuviste una segunda opinión, es algo parecido con los maestros. Si algún maestro no se acomoda a la forma del alumno, pues el alumno puede buscar también otro maestro, no tiene nada de malo y no tiene que rendirse, no significa que esté mal, ¿no? A veces simplemente por más que se esfuercen no va a haber una conexión al alumno, maestro. Sí. No tiene nada de malo buscar más y pues no rendirse, creo yo. Sí, sí, sí. Sé que no es tan sencillo estudiar música, tú lo sabes, no es tan fácil, pero creo que poco a poco tenemos que ir haciendo más espacio y hacer valer lo que es la música. Porque también me ha tocado mucho que, ah, también seguramente lo has visto, ¿no? Que en un bar los invitamos a tocar, pero tienen que pagar por tocar aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo más importante es hacer valer nuestro trabajo, que se vea que la música es algo que también vale como profesión. Y también he visto muchos trabajos de personas que por X o Y razón no continuaron estudiando música en una escuela, pero siguieron estudiando con particulares y tocan o cantan muy bien y no significa que la música, que digan, perdón, que una escuela de música los dé a todos. Sí, sí, sí. También puedes seguir tu carrera, bueno, tu carrera por fuera y puedes triunfar también en eso, pero sí es mucha, mucha dedicación y mucha disciplina, eso sí. Sí, eso sí, sin duda, ¿no? Como que sí es como decir, ah, bueno, voy a hacer esto, pero no, no es tan a la ligera, ¿no? Como el compromiso, y como voy a decir, no, sobre todo el compromiso con uno mismo, más allá de estar como en una escuela o algo así, pues es como, ah, pues si yo quiero esto, así estés en la gran escuela o con el maestro particular, es como, ah, no, pues sí, me debo agarrar bastante bien a esto. Y como dices, creo que se me hizo bastante importante esta cuestión de que los alumnos deben estar como preparados y listos para estar dispuestos a buscar maestros, a buscar varias opciones, porque creo que muchas veces se tiene la idea de que lo que te diga el maestro va a ser la voz última, ¿no? Así como de que ya, y sobre todo porque es tu maestro de instrumento, ¿no? Y él ya se las sabe, se las sabe todas y tú como, ah, bueno, ya lo dijo él, ni modo. Ajá, exacto, no es el que tiene la última palabra. Sí, 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 exacto, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, Luisa. Y una última cosita, este, ¿tú como qué recomendaciones harías como a las, ya directo como a las escuelas o a las formas de pedagogía comparado con lo que todo lo que nos dices que has visto allá? Como por ejemplo, ¿no? Esto de que los maestros están más abiertos a hacer estas masterclass mensuales, todo eso, ¿cómo a ti qué te gustaría que se implementara acá? Eh, digo, obviamente conoces más la FAM que las demás de que estuviste ahí, pero no, o sea, conociendo como el panorama más general de México, ¿cómo tú qué crees que ayudaría muchísimo aquí? Empezando por lo de las masterclass, creo que sería importante. Ni siquiera tienen que invitar a maestros externos, entre los mismos maestros de ahí pueden dar clases a otros alumnos. Cambiar ese, como ese chip de que tomar clase con otro maestro no está mal, es una barrera muy grande que podrían empezar a trabajar por ahí. Sí, 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 sin duda. Y también creo que, no sé cómo estén las demás escuelas, pero al menos en la FAM sí pasa mucho, que se lleve como un, no sé, registro o control para que todas las clases vayan, bueno, sí existe, pero no se hace, que tengan un plan de estudios. Sí. Para que todos los alumnos aprendan lo mismo con todos los profesores. Sí. Que se unifique ese nivel, porque si, no sé, tomaste medio año con este, pero no te queda el horario para que siga y te cambias de maestro, o estás muy adelante o estás muy atrás. No debería ser así. Debería ser que todos los profesores se unifiquen. Ahí es algo como de humildad, decir, ok, esto me sirve, ok, soy abierto a escuchar más sugerencias, ¿no? No, sí, sin duda. Y creo que este, ¿cómo decirlo? Como esta dificultad de que justo, ¿no? Como que entras y este profesor está aquí y este está acá y tus horarios no quedan y todo esto, pues tiene que ver en gran parte que creo que la UNAM tiene esto que le llaman cátedra libre, ¿no? Pero bueno, si estamos yo creo que sin una, en un nivel propedeótico, ¿no? Que realmente ni siquiera está matriculado. Y además te están preparando como con todo el acá, todo el temario general, pues se debe unificar, ¿no? Para que ya cuando estés acá haciendo, como dices, ¿no? El cambio de nivel y todo esto, pues realmente si lo que decían es tener un nivel parejo, pues se logre toda esta cuestión. Y sí, sin duda yo creo que esto que comentas de las masterclass es así como fundamental para que se enriquezca todo, ¿no? Tanto la cuestión de uno como alumno, como yo creo, como los profesores, ¿no? O sea, que dices, ah, mira, ya vi que este profesor enseña esta cosa de esta forma. Ah, pues tal vez yo puedo agarrarme de ahí con un alumno que no lo entiende como yo lo hago. Y no tiene nada de malo. Creo que aprender de los mismos maestros suma más. Incluso mi mismo profesor de instrumento que, no sé, yo creo que ya tiene más de 50 años. Cuando invita a un profesor externo, él asiste a las clases y también toma consejos de lo que el otro invitado da. Pues porque entre más recursos de todos lados, es más enriquecedor, como tú dices. Sí, 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 sin duda. Yo creo que eso sí es fundamental para que haya en todas las escuelas, todos los momentos. Pero sí, pues muchísimas gracias, Luisa. Quisieras añadir algo más. Bueno, recuerden, gente bonita que nos está viendo, que todo esto es respecto a lo que hemos, bueno, he estado ahí publicando y haciendo un poco como el acceso a la educación musical, de qué forma uno se va como desarrollando, tanto como estudiante, como profesional. Y pues tú, Luisa, Luisa, de hecho, nos hizo así el favor de que, oye, yo quiero decir esto y todo esto. Y pues, muchísimas gracias por aportar a todo esto, porque pues muchas veces es muy difícil, ¿no? Como que, ya que estás adentro, decir y hablar y ya que te das cuenta y dices, ay, no hubiera hecho esto, hubiera ido por acá, hubiera, me hubiera evitado muchos, muchos malos momentos, ¿no? Y pues tú, dinos, Luisa, algo que quieras añadir más a esto. Creo que más bien me gustaría agradecerte a ti, porque has hecho mucho contenido que a muchos nos cuesta trabajo hacer público, como por miedo a tener repercusiones, cosas así. Y creo que es muy importante empezar a hablar de forma pública las, tanto las cosas buenas como las deficiencias, ¿no? De las escuelas de música, porque si no, de ninguna otra forma se va a poder avanzar. Sí, sin duda, muchas gracias, Luis. Sí, pues sí, en gran parte, pues lo que hago es esto y pues, o sea, no, no es como que, ah, yo solito lo pensé y me, no, 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 o sea, para nada, es como que ya después de años de estar en las escuelas, con compañeros, con este, tanto, como lo comentas, ¿no? Quienes están dentro de la escuela, como los que están afuera de la escuela y siguieron como su camino, su carrera aparte, con procesos particulares y dices, oye, pues sí, es cierto, o sea, te das cuenta de todas estas cosas que, como dices, no son casos aislados, no es nada más algo como que, ah, no, nada más a él le pasó, no, pues es todo un como enramado de cosas que, como dices, sin duda se deben hablar y pues si se quiere cambiar o motivar a un cambio, pues así hacerlo público con todo lo que, lo que venga con todo eso. Sí, también tiene que haber siempre una primera persona que se atreva a hacerlo. Sí, sin duda. Sí, muchísimas gracias, Luisa, por formar parte de esto, eh. Gracias a ti. Pues bueno, gente bonita, también, si quieren, este, acá con Luisa, si la pueden seguir, ¿tú tienes alguna página o algo? ¿Te gustaría que te siguieran, no? Ah, tengo un canal de YouTube, pero realmente lo he dejado un poco abandonado, aún así espero empezar a poder subir videos, o también voy a hacerme una página de Facebook, entonces te la puedo compartir para que lo pongas en los comentarios también. Sí, sin duda va a estar acá en la descripción del video, comentarios arriba o acá abajo, porque también si no lo saben, Luisa, ahorita que me acuerdo, también canta, es una soprano que la verdad está súper, súper padre, entonces, pues sí, no se lo pueden perder lo que ella hace. Y pues muchísimas gracias, Luisa, entonces, este, pues gente bonita, nos estamos viendo para la próxima, y este, pues aquí no dejen de seguir a Luisa, muchísimas gracias, nos vemos. Hasta luego, bye. Gracias. Gracias.